Hola amigos, vamos a jugar Platón vs Zombies, vamos al vídeo Hola amigos, o sea, estamos acá jugando Bueno, estamos empezando, vamos a ir a jugar la temporada 2 Y episodio 4, donde yo voy a elegir ese Come piedras, en vez de comer galletas, come piedras Hola, yo soy Pepita y me tiro Eso tienes que elegir Plantarse ha dicho No me lleven los malditos ambikin, que ven aquí ¿Dónde están? A ver Ya, bueno, yo lo voy a colocar acá falta otro mas y aqui vienen los demás zombies que se me caigan me caigan mal los putos zombies se me caigan mal los atletas bueno lo que consiste en este video es pasar los niveles y en eso es bueno tengo que ser un maldito crack bueno eso es lo que hace el come piedras hace esto se comen las tumbas eso tienes que recogerlo y si no lo recoges esto es ca... a ver lo que hacemos hay que matar a los zombies no hay que matar a los zombies no hay que matar a los zombies no hay que matar a los zombies se me cargan los que tienen esas cueas, perdon por haber dicho eso, que me caen muy mal a ver el rijo de Alongo, Alongo maldito ese, el gordito no, esa es la que me cae en el atleta ahhh, mi atleta ahhh, ya ponemos que tenme no mejor no voy a hacer eso no me importa que me maten, realmente, que los quepas este puto nivel, que me va a matar matalo, yo te elijo planta fuck you eso, si es, lo mejor de todos a ver que tiene eso no a ver que tiene eso solo por que no me lo pasen bien no me lo vamos a tener que elegir no asi desplante por sus ampeños bueno esto se no no, me caen mal me caen mal los putos atletas maldito que haces eso cuando tienes en tu palo venez, ay iván, por que事 estalliendo cosas tu, iván shhhh vale dos cosas tu siguen a ser más shhhh noo que estoy subiendo videos bueno, voy a poner las pies la nuez que digo ahhh, malditos No se vale En serio No puede ser Bueno si me matan Este video Va a ser como de ese reconocido Bueno lo que consistirá Es que No, fue que un planta No, no puede estar pasando Por eso me cargan a los hombres Atleta no puede ser No que no me maten No quiero cortar el video No por favor no No, no, no 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 me mató el atleta Bueno Veamos como me matan ¿Qué fue aquí? Ah no amigos No, no me matan Comer a los sesos Bueno amigos de Youtube Esto ha sido todo No veo el video No puedo hacer Y dale like No 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 No